Muy buenos días Carlitos, muchísimas gracias una vez más por invitarme a tu programa Portaleando la Mañana, saludo a todos nuestros amadísimos auditores en este día viernes, viernes 22 de enero, muy contenta que estoy. Carlitos, te tengo todas las novedades musicales. ¿Estás listo? Acompáñame. Vamos a empezar por cuáles son las tendencias número uno de YouTube y en ello tenemos una chica guapísima como Lana de Rey. Tú te acordarás Carlitos porque ella fue muy famosa por hacer una de las canciones como The Grime Gatsby, pero ahora vuelve con otro sencillo fabuloso y es la tendencia número uno en YouTube. Su tema es Kevin Charles' Over the Country Club porque Lana anunció ayer el lanzamiento de su próximo álbum, el estudio titulado Kevin Charles' Over the Country Club y junto con ello estrenó su nuevo sencillo con el mismo nombre que fue escrita junto a Jack Antonoff. La canción, como ya saben, es tendencia en nuestro país y además es parte del séptimo y nuevo álbum de que se estrenará este próximo 19 de marzo y contará con 11 canciones. Vamos Carlitos, te invito ahora a escuchar Ken Charles' Over the Country Club de Lana del Rey. ¿Te gustó? A mí me encanta, es que me encanta Lana del Rey, pero continuando con esta mañana de chicas te traigo otra muy encantadora y esta es Selena Gomez. Vuelve a cantar en español hacía mucho tiempo que ya no nos cantaba y vuelve con De Una Vez. Es esta canción que acaba de estrenar y este trabajo contó con los creadores latinos más influyentes de la música actual como Tiny, J. Rosa y Albert Hippie y así como Neon 16. ¿Le escuchamos un poquito? Venga, aquí vamos con Selena Gomez de Una Vez. Pero no podía faltar el súper estreno de Billie Eilish y Rosalía. Estas tremendas estrellas, las dos ya ganadoras de los premios Emmy, se unen para la canción lo vas a olvidar, que ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Se estrenó a principios de esta semana el trailer oficial de la exitosa serie ganadora de una Emmy como Euphoria y se escuchará en el episodio número 2 por Jungles. Emitirá el próximo 24 de enero. No te lo pierdas, este es un video clip que ya lo puedes ver en todas las plataformas. También te quería contar que Billie Eilish, que tiene alrededor de 19 años añade a sus récords en los Grammy del 2020 otra nominación. Tiene cuatro nominaciones para estos premios Grammy del 2021 que se van a efectuar el próximo 14 de marzo a través de las pantallas de seguidas. Pero también te recuerdo que Billie Eilish ha sido protagonista porque es la que canta el tema oficial de la película de James Bond No Time To Die o Sin Tiempo Para Morir que se ha anunciado que se va a estrenar, si Dios así lo quiere, este próximo 7 de octubre. Así que te invito a escuchar este tremendo tema que es de Billie Eilish y Rosalía lo vas a olvidar. Se está estrenando un documental a través de Neon a todo el mundo y para las plataformas digitales en Apple TV este próximo 26 de febrero. ¿Me escuchamos un poquito? Venga, aquí vienen Billie Eilish y Rosalía con lo vas a olvidar. Y continuando, ya que hemos estado al día de la música, vamos a continuar ahora con un poquito con las series. Y es que vuelve las series más clásicas de Chicago. Chicago, Chicago Police y Chicago Fire. ¿Cuándo vuelve? Vuelve este lunes, 25 de enero a las 9 de la tarde. Totalmente renovada y actualizada con lo que está pasando hoy día. Porque los doctores de Chicago ya están llenos de adrenalina y van a hablar sobre la crisis mundial que es la salud. Así que no se lo pierdo. Acompañado a esta trilogía viene Chicago Fire. Que también viene con un tremendo alto voltaje de acción y pondrá a la audiencia a lo mejor para que vean a todos estos héroes. Continuando con Chicago Police y habla sobre lo típico clásico de la Unidad de Inteligencia y Distrito 21 del Departamento de Chicago. Y así también se van a complementar con los tiempos actuales porque deben lidiar con toda la crisis del COVID-19. Si nos vamos a Netflix, les voy a hablar de una serie que yo me vi esta semana. Se llama Lupin. Hizo una serie francesa, me gustó muchísimo. Tiene alrededor de 6 episodios, dura como media hora cada uno. Y nos cuenta sobre un chico ya bastante más crecido que tuvo un incidente cuando era muy jovencito. Su padre trabajaba para un millonario y fue acusado de un robo que no cometió. Entonces vuelve el hijo para vengarse de este millonario que inculpó a su padre. Pero no lo hará solito, no, no, no. Porque se va a inspirar en uno de los personajes literarios más famosos como Arsène Lupin. ¿Y quién es Arsène Lupin? Bueno, es un ladrón de guante blanco y uno de los personajes más célebres de la cultura francesa. Bueno, es algo así como Sherlock Holmes que es un detective, pero este es un ladrón y en versión francesa. La serie es súper buena, tiene acción, tiene intriga, tiene suspenso. Además que te cuenta todo cómo robar. Claro, no es un gran ejemplo, pero yo creo que te va a encantar. Sobre todo a Luchito. No te lo pierdas, Luchito, porque te va a gustar. Lupin, aquí en Netflix, que se acaba de estrenar. También les quiero contar, para toda la familia llegan varios estrenos. Dentro de ellos viene Jumanji. Ya sabes que Jumanji viene acompañado de La Roca, también de varios cómicos y está basado en un videojuego. Es una película para toda la familia con llena de humor, de acción, de energía y es uno de los estrenos que está ahora en las primeras semanas de enero. Pero para los niños también continuando se encuentra, llega la cuarta temporada de Carmen de San Diego. Son las aventuras que ya saben. La Carmencita viaja por el Himanaya, viaja por las pirámides de Egipto, viaja con sus amigos y una serie muy entretenida y educativa para toda la familia. Si son de los que les gusta anime llegan dos estrenos. Una es Memorias de Injun que viene en la parte 2 que es la trilogía de Jack y Victoria de Kei-chan que ya son bastante mayores y también se le hacen con sus problemas y estarán en el destino a cambiar el futuro de Injun. Ahí lo van a ver ustedes. También llega la primera temporada de Kuroko no Basket. Ya que son un grupo de basquetbolistas. ¿Se acuerdan que era así como estos que hacían fútbol? Bueno, estos hacen básquetbol y van dispuestos a llevar a toda la gloria el equipo de básquetbol y la escuela que acaban de ingresar. Así que estos dos anime para aquellos que les gustan anime ya están disponibles en esta semana de enero. Si te gusta la música de rock and roll bueno, también tenemos a... Llega Rock and Roll Cowboys. Este documental que presenta la historia de la icónica banda de los ratones paranoicos con entrevistas e imágenes de archivos del grupo en escenas de detrás de las cámaras. Si te gusta la película extranjera bueno, llega una película hindú. Esta se llama Tigre Blanco y está basada en la incestuosa novela de Tigre Blanco un ambicioso chofer de una familia india adinerada que emplea su astucia para salir de la pobreza y convertirse en un empleado. Quería comentarles a la semana pasada comentamos sobre el cine FESICH. Este es festival de cine chileno. Usted sabe que cuenta con más de 30 películas totalmente gratuitas y que las pueden ver a través de FESICH.cl El festival ya comenzó el 16 de enero pero continuará hasta el 29 de enero y les quería comentar que vienen estrenos muy buenos porque la película Agente Topo que es de la directora Maite Alberti ha sido seleccionada para representarnos en los Oscars y en los próximos premios Goya que se van a hacer ya muy prontito. Dentro de los otros estrenos también se encuentra la película Soy Sola de Natalia Luque que está protagonizada por la actriz Catarina Saber también puede encontrar películas como La Frontera que está por Paola Castillo Julieta y la Luna de Milena Castro Un poco de Fiebre de El Cialier No Somos Invisibles de Javiera Ayacunda y Sofía del Pozo y Casimira de Carolina Fuente Alma Mira todas estas películas son muy especiales porque pocas veces tenemos la oportunidad de ver todo un festival dedicado solo al cine chileno cuenta con 30 películas totalmente gratuitas y les recuerdo la pueden ver en forfish.cl ahí están todas las informaciones o bien visiten el canal de Youtube Positiv Viva ahí pueden encontrar cómo ver la página cómo pueden inscribirse y cómo sacar los tickets los tickets son gratis pero tienen que registrarse la página así que ahí les cuento cómo va acá ¡Chau! ¡Much! ¡Ba! Bueno Carlitos, espero que les haya gustado Aquí Estas novedades que les traigo musicales Y también de las series Así que nos vemos ya Hasta el próximo viernes Muchísimas gracias a todos Grandes saludos para todos Y también recordarles Que para aquellos que son amantes De Dimash, recordadme bien Todavía y compraron Entradas para el concierto online cada día Las pueden ver Porque está el concierto disponible Que yo lo vi el sábado pasado Fue un exitazo A dar la vuelta al mundo Y está disponible en internet Así que también ustedes lo pueden volver a ver Nos vemos Carlitos Hasta la próxima semana Y muchísimas gracias una vez más Por haberme invitado A tu programa Portalando a la mañana Esto ha sido Este libro de dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!